He visto este mes Pasó muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te bosté De mi vida te bosté Y te boté derivando y te insulté Yo te insulté pa'l carajo Usted se fue y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo mientes pa' recordar un TVT, yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo expira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un film y deja una red y pa' ahorita, yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio todos los que amo que mil veces te te tiee Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bogate y te quedas a pie Yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y hasta amiga me clavé Me la clavé, po' que hueputa, yeah Baby, yo te boté Y desde que te di esa bota las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés Pa' completar las filas son estrés Si te como el mundo se te perregué Yo con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Que yo no creo que volví de ver Mami, porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligó yo me pongo el fondo Pero postebo a media cancha, baby, como rondón Y aquí te hay una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no te salturas Te lo juro, perdón, que perdón no se jura Me, yo te boté Te di banda y te solté Pa' que sepan Por carajo te mandé De mi vida te saqué Por carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo Que me da mucho cariño Y él me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pese mal Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa' el carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' el oído Cerro los ojos y pienso Que esto es lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' el oído Cerro los ojos y pienso Que esto es lo que hicimos, baby Te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Me viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes seguir Te puedes seguir No te voy a negar Que te sufrí la paz y más Pero me superé y de mi vida te jodé Y te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa' el carajo Te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby, yo te jodé Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Baby, yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Al carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yeah Bad Bunny, bad, 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 bad Ne hice acá This is the remix Nicky, Nicky, Nicky Jam K.P. Daren Nioh García Yeah Ozuna Ozuna Alerito claro This is the remix Flow, la movés Yo, Martín Yo, Martín DJ Nelson Hey Eradime, crónica y mágica Esta es la verdadera Huerta, DJ Lo hablamos, eh Erindica, chorico y compli Pa' que sepa Verdad, hijo de puta de las voces Suave, así Rata, tata